¡Aplausos! Si tú finges por mí, formalmente te envías sobre mí, antes tú me desnudabas frente a mí, ahora te cuidas y te encierras al vestir. Es solo mío, solo mío, es solo mío si supieras lo que hubo. Es como abrazarte con tu amor y amarte como nunca y sentirte un heredal. ¡Aplausos! 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 Chau.